Imagina la escena, un actor cuya presencia en pantalla es tan poderosa que cada gesto, cada mirada, transmite una emoción profunda. Este es Killing Eastwood en El Ginete Pálido, un western que nos sumerge en un mundo de sombras y silencios, donde cada detalle nos cuenta una historia más profunda de lo que las palabras podrían expresar. En El Ginete Pálido, Killing Eastwood no necesita llenar cada escena con diálogos interminables. En cambio, utiliza un juego de manos, un destello en sus ojos, un gesto en su boca o su figura envuelta en sombras. Tiene pocas palabras, pero los demás personajes proyectan sus emociones sobre él y uno se pregunta ¿Es El Ginete Pálido la muerte personificada o un espíritu vengador que regresa para ajustar cuentas con su pasado? La película juega con estas posibilidades, manteniéndonos en vilo hasta el final. La trama nos lleva a un pequeño pueblo minero de California, donde un grupo de mineros independientes luchan por sus tierras contra una camarilla de hombres malvados liderados por un despiadado banquero. Y como es de esperar, entra en escena Killing Eastwood. En esta ocasión conocido como El Predicador, un forastero misterioso que se une a los mineros en su lucha contra la justicia. Su presencia en el pueblo despierta sospechas y preguntas ¿Quién es ese hombre? ¿De dónde viene? ¿Qué secreto es oculta tras su mirada penetrante? El Ginete Pálido, protagonizado y dirigida por Killing Eastwood, nos sumerge en un oeste crudo y realista, en un lugar de los típicos decorados de la época, donde presenta chozas modestas y sombrías, iluminadas por la luz natural del sol. El personaje de Killing Eastwood permanece en las sombras, añadiendo un aire de misterio a su personaje. Cada detalle, desde la ambientación hasta la iluminación, contribuye a crear una atmósfera cargada de tensión y drama. El Gilete Pálido también juega con la mitología del oeste de una manera sutil pero impactante, llevándonos a un clímax final donde el predicador parece tener la habilidad de desvanecerse en el aire, confundiendo a sus enemigos y preguntándonos si es un hombre o algo más. El Ginete Pálido es un western que traspasa los límites del género para convertirse en una experiencia inolvidable, donde Killing Eastwood demuestra una profunda comprensión de la actuación en la película, llevándola a un nivel superior gracias a su habilidad para transmitir emociones con mínimas palabras. En el próximo vídeo que te aparece en pantalla tienes más sobre el western y Killing Eastwood.